hola mi nombre es john y en esta ocasión te voy a explicar paso a paso cómo es la manera correcta de armar el telescopio leven hook blitz 70 base vamos entonces a iniciar con el armado de este telescopio inicialmente vamos a localizar cada una de las patas y le vamos a poner esta mariposa en la parte de abajo que es la que nos va a bloquear la pata para que se quede abierta les ponemos las tres pero no las vamos a extender todavía y entonces ponemos las tres maripositas de esta manera no hay necesidad de apretarlo demasiado en este momento que solamente es para que nos quede esa parte arma vamos a hacerlo entonces con las tres de igual manera y listo ahora vamos a localizar los tres tornillos largos con su respectiva arandela y la mariposita vamos a identificar que las patas tienen dos lados cierto entonces en uno de ellos está la forma como de la cabeza del tornillo y por el otro lado es redondita y entonces el tornillo va a ingresar por la parte donde tiene la forma de la cabecita del tornillo vamos a tomar el brazo brazo de la montura nos vamos a fijar que esta platina en cada una de las patas que de hacia la parte interna sí bueno entonces vamos a empezar uno por uno con los tornillos que ya está el primero vamos a extender las patas para que ya podamos trabajar más fácil ponemos entonces una arandela y la mariposa como la cabecita del tornillo va a quedar bloqueada entonces va a ser muy fácil apretar aquí entonces aquí todavía no vamos a apretar demasiado porque necesitamos después acomodar las tres patas entonces vamos a hacer este mismo procedimiento con las tres vamos a extender la patas bloqueamos ahora sí vamos a apretar este tornillo suficiente para que no se nos vaya a cerrar buscamos la parte correcta entonces que esta platinita que desea la parte interna si ponemos el tornillo buscamos aquí el huequito ya pasó ya pasó y aquí también ponemos arandela y ahora la mariposa y vamos a repetirlo con la tercera pata se encrojo aquí extendemos completamente la pata aprieto reviso que esta platina si queda en la parte hacia la parte interna ubicamos la pata ponemos el tornillo listo que ya pasó ubicamos la arandelita y la última mariposa a este punto ya tenemos casi completamente armado el triple trípode ahora nos falta poner este triangulito este triangulito es el que le va a dar ya la estabilidad al trípode para que quede estable no se nos cierre entonces vamos a localizar los tres tornillos pequeñitos con sus dos arandelas y la mariposa vamos a agafar las mariposas a desarmar los 23 y vamos entonces a ponerlos vamos a dejar puesta entonces una de las arandelas la dejamos en el tornillo cogemos el triángulo vamos a ingresar a través de este de esta manera que la partecita de este bisel quede hacia abajo si vamos a poner uno y vamos a ponerla en esta platina entonces vamos a apretar la primera ponemos una tuerca una arandela por debajo antes de la mariposa y ahí si va la mariposa ahora si la rosca y debe quedar entonces de esta manera vamos a repetir ahora este procedimiento con las otras dos patas tomamos un tornillo arandela pasamos por la platina por el triángulo localizamos la platina de la pata otra arandela por debajo y la mariposa ahí si en este punto tampoco es necesario que apretemos demasiado entonces lo debemos dejar un poquito flojo para eso es poder acomodar correctamente las tres patas y vamos ya por la tercera entonces vamos a repetir el procedimiento tornillo arandela ponemos la platina arandela por debajo y ahí se me cayó por aquí esto bueno arandela y mariposa y mariposa listo ahora si ya tengo las tres puestas ya vamos a aflojar un poquito si de pronto las dejaron muy amarradas muy apretadas y vamos a hacer que los tornillos queden en los extremos de la platina que no queden por la mitad sino en el extremo para que nos quede bien derechito el trípode con este triangulito que también venía en esa misma bolsita nos vamos a ayudar lo vamos a usar como una especie de destornillador para apretar estos tornillitos ¿cierto? pues ahora si llevamos al extremo las tres ponemos nuestro destornillador y apretamos la mariposita vamos a hacerlo con los tres que nos quede bien apretadito y listo tampoco es necesario apretarlo demasiado en este punto ya tenemos el trípode completamente armado ahora vamos es a apretar las mariposas de las patas ahora si como ya está completamente armado ahora si vamos a apretar esto bien apretado para que no se nos vaya a quedar moviendo apretamos las tres y vamos a proceder entonces a montar el tubo entonces vamos a aflojar este tornillo para que este huequito que de acá nos quede completamente libre necesitamos pasar por ahí esta barrita entonces vamos a verificar que ya esté lo suficientemente afuera esta tuerquita este tornillo para que pueda pasar esta barra entonces una vez ya verificamos eso vamos a proceder a montar esta barra en el tubo entonces aquí tiene este tornillito vamos a zafar el tornillo ponemos la barrita aquí en este tornillo y vamos a apretar no es necesario apretar demasiado lo podemos hacer simplemente con las manos entonces nos debe quedar de esta manera entonces teniendo el tubo de esta manera vamos a inicialmente vamos a tener listas los dos pernos que nos van a asegurar el tubo del trípode vamos a tenerlos listos pero primero vamos a hacer que pase esta barra por el tornillito por este huequito que tiene la montura a un lado después de que pase vamos a moverla de tal manera que los huecos del brazo nos coincidan con los del tubo y ahí sí vamos a poner estos pernos ponemos el primero no apretamos demasiado para que podamos mover un poquito para poner el segundo buscamos ponemos el segundo y ahí sí vamos a apretar aquí ya tenemos el telescopio casi completamente armado apretamos aquí para que el telescopio no se nos caiga ahora vamos a proceder con la instalación del buscador el buscador es este pequeño telescopio que nos va a servir para localizar más fácilmente los objetos vamos a zafar estas dos tuerquitas que vienen acá aquí el buscador zafamos las dos listo listo vamos a ponerlo que esta parte pequeñita que es hacia nosotros y la más gruesa hacia el frente del telescopio ubicamos aquí y ponemos las dos tuerquitas nuevamente entre la primera y ahora vamos con este segundo apretamos bien y listo aquí ya nos quedó bien montado nuestro buscador también después de tener el buscador vamos a poner el diagonal entonces retiramos la tapa que trae aquí parte de abajo un tornillito si de pronto no nos sale fácil le aflojamos este tornillito un poquito tornillito que está en esta parte retiramos la tapa quitamos la tapa del diagonal ponemos este diagonal acá y apretamos el tornillito que hay en la parte de abajo no hay que apretar demasiado solamente para que quede bien asegurado y por último vamos a poner el ocular que ocular vamos a poner el ocular de 20 milímetros en un próximo video les vamos a explicar ya detalladamente como es que se usa el telescopio de manera correcta como se alinea el buscador con el telescopio y como vamos a combinar los diferentes lentes que trae el telescopio en esta ocasión vamos a poner solamente el ocular que viene marcado como H20 cierto es el de 20 milímetros que es el de menor potencia y con el que más fácil vamos a poder alinear el buscador e iniciar a localizar los primeros objetos entonces aquí ya nos quedó completamente armado nuestro telescopio es muy importante pues aprender a manejar estos telescopios y que queden bien armados porque es muy común que nos digan que no se ve absolutamente nada si te pasó eso entonces por aquí en la parte de arriba te vamos a dejar un video donde vamos a explicar detalladamente como es que se utilizan los diferentes oculares los accesorios los lentes de Barlow y como se alinea el buscador para que podamos localizar el objeto que queramos observar tanto en el cielo como en la tierra entonces si te quedaron dudas déjanoslas en los comentarios por favor dale manito arriba suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te notifique YouTube cuando subamos un nuevo video hasta la próxima hasta la próxima